hemos realizado hemos realizado cortes en siete cresta cuadros en todos los estilos y sombreados en este caso un sombreado diferente también hemos hecho ya sombreados arriba donde dejamos pues directamente llegamos hasta arriba todo pelado en este caso vamos a crear una sombra que pase de blanco oscuro también pero en un corte en un estilo así como este en estilo 7 bueno hay muchos nombres el 77 cresta bueno ya hay que definir es el tamaño de ésta de este 7 o de este 7 cresta con el cliente es definir esto es muy importante marcamos primero en la parte de abajo dos dedos por encima de la oreja y y por detrás también de la oreja fíjese bien que pues a mí me gusta como lo he hecho en casos anteriores que me gusta quitar de una vez los pelitos abajo paso con la cero le marco el corte y luego con la misma cero le quitó los pelitos para dejar la base lista para evitar el abitado puede realizarlo con la barbera puede realizarlo con la chai ver la feita ahora en seco bueno eso ya lo define usted a mí me interesa mostrarle todas las opciones ahí está de nuevo lo que haga en un lado hágalo en el otro para qué no se confunda y no le quede después un una sombra más alta que la otra entonces así lleva bien las medidas va haciendo gradualmente si va a ser una base primero en un lado pues la hace en un lado luego en el otro aquí quiero enseñarles que el cliente tiene una pequeña se puede decir herida un pequeño raspón detrás de la oreja en el cual vamos a tener muchísimo cuidado debe ser que pronto se rascó o alguna cosa se hirió ahí un poco ahí lo puede ver detrás de la oreja ya se va a evidenciar ahí ahí está el raspón pero tenemos cuidado con eso la guía la número 2 puede hacerlo con la 2 y medio la 3 la 4 lo que él es le he acentuado en siempre y en otros cortes también el tamaño ya lo definimos con el cliente también si el cliente nos da pues nos da el poder como se dice que no traiga un corte o que se haga un 7 o algo o un 7 cresta o una cresta o algo y nosotros ya podamos definir lo que le he dicho siempre asesor de imagen entonces pueda uno definir el ancho de este corte y pues el estilo que le quiere dar dependiendo de varios factores y la cabeza de él pues es muy ancha o muy angosta si tiene buen cabello si no tiene buen cabello si si le sale el corte porque si vemos que si usted que no es un corte que no le sale que parece ser que no le sale o que bueno que está despoblado o que si le sale porque porque puede tener varios factores digamos que tiene muchas arrugas en el cuero cabelludo en la parte de atrás entonces un corte como estos pues si le sale porque si le hacemos un fade o algo así un desvanecido bien pelado se le van a ver todas las arrugas y son bien pronunciadas por eso debe tocar la cabeza del cliente identificar lo que hemos hablado aquí está la 1 entonces fíjese bien ahí se puede ver las tres bases mire la 0 abajo que esa va a ser afeita 0 1 la que estamos haciendo ahí fíjese la altura la mitad más o menos y la 2 en este caso que puede ser la 3 o la 4 o la 2 y medio cierto y luego el residuo que está ahí entre la 1 y la 2 fíjese en ese residuo se quita con esta guía si quiere y es fácil o sea con la misma 1 pero con la palanca abajo cogiéndola a ras de piel ahí está a ras de piel pero recuerde que arriba levanta un poquito la máquina para dejar el desvanecido de una vez hecho aquí le trabajo un poquito con ángulo el ángulo que siempre que hemos visto aquí se puede trabajar de las dos formas no hay problema se puede meter el ángulo ahí o también lateralmente lo puede hacer piense bien de nuevo aquí está el procedimiento la 1 abajo fíjese bien ahí está con la 1 bien a ras de piel intentando quitar esa línea nos quedan tres bases este concepto lo puede hacer en todos los cortes en todos los cortes lo mismo que estoy haciendo acá lo puede hacer en todos los cortes 0 1 y 2 fíjese bien 0 1 y 2 hasta en el jersey en el desvanecidos de todo 0 1 y 2 luego quito ahí como como acaba de ver bajé la palanca con la 1 y medio negra con ésta con la palanca abajo quitó la guía la línea de arriba entre la 1 y la 2 el residuo puedo trabajar lateralmente o con ángulos en la parte de atrás levantando la máquina cuando llegó al cabello al cabello largo cuando estoy llegando ahí está con ángulo fíjese bien cogiendo con la parte interna de la máquina únicamente con la externa no estoy cogiendo aquí decidí de una vez quitarle estos pelitos del cuello por encima del cabello en este caso para que de una vez le vaya quedando el corte usted lo puede hacer peinando ahí eso es peina un poquito y por encima del cabello le marca con la patillera y de una vez le va quedando el corte esta parte también ahora al final pues va a ir con la barbera eso después le pasamos la barbera aquí ya cuando le quitemos la capa el cuello y tal y listo ya está se le crea un poquito ahí el contorno aquí la base como le había comentado que iba a ir afeitada pues bueno aquí la puede afeitar con la shiver con la afeitadora en seco en este caso yo lo voy a hacer con la barbera estiro el cabello el cuero cabelludo y listo aquí en este caso pues es bueno ahora mismo estirar bien el cabello siempre ayudarse con la otra mano la otra mano siempre debe estar en constante colaboración con la que uno está trabajando fíjese bien que ahí en la parte de atrás tenemos una base afeitada de alrededor de yo lo puse de dos dedos en la parte de atrás pero es de un dedo básicamente desde donde nace el cabello porque le podemos poner dos dedos pero tocando la oreja o sea que sería un dedo ahí si es de donde nace el cabello en la parte de aquí el lateral de atrás fíjese bien que está más alta la parte por encima de la oreja en la base que la parte de atrás en en esta misma base entonces ahí es el estilo que le queramos dar este concepto de corte lo puede hacer en todos o sea en todos los estilos iba a ser unos cuadros los siete las crestas el fade el jersey desvanecido de todo tipo lo puede hacer con esta misma técnica 0 1 abajo afeita si quiere 0 1 y 2 o sea lo que hicimos lo que acaba de ver ahora 0 1 y 2 la primera base la afeita o 0 1 y 3 0 1 y 4 bueno y ya quita la línea con otra guía o con la guía blanca dependiendo del tamaño del color que le quiera dar en la parte de arriba si quiere que le quede más oscuro y más largo el cabello pues le pone la número 3 o le pone la número 4 en la parte de arriba entonces es jugar con esta con estas bases aquí fíjese bien hay que tener mucho cuidado con la herida que les digo que él tiene que él tiene un raspón entonces le paso por encimita por un ladito fíjese por un ladito y por encimita la barbera que no lo lastime que no lo lastime con esto se va a encontrar usted por eso es que yo quería hacer este curso y estas clases así con modelos reales con modelos que nos encontremos los que nos vamos a encontrar o los que usted se va a encontrar en toda parte donde usted esté motilando ocasiones reales que tengan cuestiones que le pueden salir a cualquier persona cualquier cliente que le llegue a su barbería eso es lo importante aquí decidí quitarle la línea con la patillera no voy a subir mucho fíjese que la estoy quitando en una fracción de medio centímetro un centímetro máximo fíjese ahí en la parte de atrás también muy poquito simplemente ahí cogiendo la línea a ras de piel pero el pequeño levantamiento después de agarrar la línea a ras de piel está ahí fíjese ese pequeño levantamiento después de agarrar la línea a ras de piel y con las cuchillas bien bien puesticas ahí en el cuero cabelludo y después paso la misma patillera al contrario hacia arriba la patillera volteada para acabar de quitar el residuo que me quedó ahí esto dependiendo de la patillera le va a quitar más rápido o le va a quedar algún otro pequeño residuo chiquitico y si le llega a quedar ese pequeño residuo chiquitico si no es una patillera buena entonces o con unos dientes digamos bien finitos que entonces qué pasa después de este procedimiento que le estoy aplicando ahí le tocaría si le queda ese residuo que lo puede observar retrocediendo de un paso hacia atrás y si le llega a quedar al final alguna cosita un residuo pequeñito lo quita con la misma barbera si quiere le pasa ahí la barbera por encinita raspadito como ya lo hemos hecho en otros cortes y listo y ahí le queda listo ahí está como le digo muy poquito estoy quitando muy poquito o sea muy muy corta la distancia para poder lograr el efecto que pase de blanco oscuro rápidamente el estilo del corte así puede hacerlo estos estilos y si quiere que pase de blanco oscuro más que esté más oscuro arriba pues lo que le digo le pone una guía más alta yo en esta parte le puse la 2 entonces usted no le pone la 2 sino que le pone la 3 o la 4 o algo así y así le queda el cabello más oscuro obviamente pues ya quita la línea con la guía blanca la especial y va bajando para quitar la línea aquí está la guía gris la especial también palanca arriba el mismo trabajo que hemos visto en otros cortes esto es repetitivo es repetitivo porque así es que aprendemos así es que aprendemos ángulo o lateral y ese bien trabajando con las esquinas de la máquina ese es el ángulo trabajando con las esquinas o lateral como está viendo ahí pero agarrando a ras de piel fíjese el ángulo trabajando con la esquina de la máquina con la esquina derecha en este caso de la máquina y lo mismo a ras de piel en la línea pero si voy a subir ya después arriba a rozar los pelitos rozando los pelitos por encima si si subo a esta altura donde me voy trabajando pero si cojo la línea esa si la cojo a ras de piel o sea que raspe ahí a ras de piel lateral que raspe ahí que raspe que raspe no le dé miedo que las cuchillas cojan bien el cuero cabelludo para poder que quita esa línea no lo puede hacer por encima si lo hace por encima sí pero cuando ya pasa de la línea ese es el otro movimiento cuando pasa de la línea cuando agarra la línea tiene que agarrar a ras de piel aquí al acero directamente para ese ese último residuo que queda ahí con la acero limpiando bien le recomiendo ya saben un cepillito duro con la acero a ras de piel ahí en ese residuo pero fíjese que es un movimiento donde cogemos a ras de piel la línea yo enfatizo mucho en esto pero no puede seguir a ras de piel después de la línea tiene que levantar la máquina después de coger la ras de piel porque así creo las sombras si yo sigo a ras de piel voy a subir la línea no voy a hacer nada vea ese ese movimiento ahí ese que acabo de hacer es el que hay que hacer en todos los cortes en todo el corte de algo ahí está el movimiento a ras de piel cogiendo la línea pero el cucharadito va y la limpieza siempre limpiando con un cepillo durito porque si lo hace con un cepillo muy suave que pasa que ahí está gradúo un poquito a la mitad si quiero entre la cero y la cero y la cero y la cero y luego en la cero de nuevo aquí para este otro lateral en ese residuo abajo que está ya donde pasamos la patillera un poco ahí está matizando esos últimos residuos que queden esas pronunciaciones recuerde alejarse un paso atrás y se fija bien y ahí va a ver los residuos bien porque si se queda ahí pendiente, pegado ahí mirándolo, ahí cerquitica no los va a poder ver bien y fíjese bien, ahí está, ras de piel pero levanto la máquina después de la línea eso es ahí está, si me quedó ese residuo lo puede ver ahí de nuevo le paso la máquina fíjese que ahí raspando el cuero cabelludo, raspándolo pero levanto la máquina después de que lo raspo o sea, ese dato es importante después de que raspo el cuero cabelludo ahí en ese residuo, levanto un poquito la máquina el corte aquí hacia atrás normal, estamos viendo mucho este estilo de cortar cabello porque me parece que es muy sencillo muy fácil para que usted lo aprenda simplemente ir por todo el centro hacia atrás, cogiendo una altura hablando primero con el cliente a ver a qué altura quiere que le corte voy hacia atrás cortándole el cabello llego hasta la altura de la corona luego si quiero me devuelvo una línea bien horizontal que le quede bien derechito fíjese bien que los dedos si estén bien bien en la misma altura que cuando está trabajando en el centro sí, que no tenga desviaciones en ningún lado sino que va bien horizontal ahí en esa parte centro, ya saben luego los dos laterales un poquito inclinados y listo ahí está, siempre le recomiendo que haga un repaso que se devuelva por ahí mismo, por ese mismo camino o que vuelva a iniciar fíjese bien, ya ahí tomando uno de los dos laterales con los dedos un poco inclinados hacia ese lateral ahí ya se va trabajando así los laterales teniendo como guía la altura de donde cortamos arriba esa la tenemos siempre que tener como guía en la parte de atrás también hacemos un poco los laterales ahí en la parte de la corona un poquito siempre peinando repaso los laterales fíjese bien peino hacia el frente también para para coger ese copete que quede bien motilado y fíjese que ahí están los laterales y la guía cuál es la de arriba la primera que hicimos el otro lateral peino hacia el frente para coger bien ese copete ahí como le digo y voy hacia atrás con el lateral fíjese que ahí está el lateral ahí está el ángulo el ángulo llegando hasta abajo hasta el hasta donde iniciamos hasta donde llegamos con la máquina donde la levantamos un poquito con la máquina con la 2 en ese caso cierto y así nos va quedando un corte como lo está viendo ahí en ese en este caso bien uniforme el repaso debe ser constante puedo repasar también en la parte de arriba lateralmente puedo hacerlo un poquito ahí para que vea y listo pero siempre guardando la misma altura fíjese lateralmente como se hace así es para que no le queden pelitos ahí ningún pelito resabiado de esos ahí lateralmente pero a la misma altura y ahí se corrige también algunos pelitos que de pronto le puedan quedar así por ahí maltrechos por ahí resabiados ya sabe peino hacia el frente peino hacia el frente para corregir esos pelitos de de la frente del copete son muy importantes ahí con lateral también y hacia arriba fíjese que ya hemos repasado póngale tres o cuatro veces no importa el tiempo ahí está cero y peine como siempre lo recomiendo siempre cero y peine con las especificaciones poniendo el dedo de apoyo por debajo en el cuero cabelludo para que si el cliente se llega a mover pues no tengamos inconvenientes ahí está también acercándonos al copete un poquito si es un niño pues esta técnica es más delicada un poquito más peligrosa se puede hacer ahí tiene que tener varias estrategias normalmente los niños están con los padres entonces usted en su negocio pues puede tener varias cosas para entretenerlos si está en su negocio y tiene la posibilidad de tener un televisor pues bueno les pone sus dibujos animados o lo que sea o puede tener caramelos si de pronto al padre no le incomoda debe preguntarle primero al padre o también puede tener algunos juguetes para que ellos se entretengan y no se muevan y los persuada de que pues de eso de que los está mutilando porque los niños son muy muy inquietos se mueven muchísimo y esta técnica por ejemplo de cero y peine para un niño es más delicada por lo que le digo porque él está cuando menos piense pum se le movió entonces así evitamos todo esto igual estén alerta siempre con los niños y todo el cuento más que todo porque de pronto se les mueve si un adulto se mueve ahora imagínense un niño aquí limpieza en el cuello ya saben siempre que quiten el cuello fíjense bien echenle su talco echenle su desinfectante desinfecten todo ahí está el corte fíjense en esa sombra de blanco oscuro muy elegante y a este modelo le queda bien porque pues el cuero cabelludo lo pueden ver que el cuero cabelludo es más blanco inclusive un poco que la piel normal seguro pues ya por el sol quemada y tal pero mire como le queda de bien y el contraste queda además que el cabello tiene una tonalidad negra con el cuero cabelludo blanco se le ve bien vamos con el otro corte y el otro corte